Ví que simulaba en un noticiero a otra persona y no era la persona original y eso yo creo que es preocupante. Ayudar a hacer las tareas de mi hijo, por ejemplo, hay un, no me acuerdo cuál es, pero hay un link, un programa en que uno le pregunta y te arma toda la respuesta. Creación de imágenes o poder modificar un texto de manera más coherente de cómo uno puede escribir. Es una herramienta útil que te sirve como una guía en realidad. Mucha gente va a estar en contra porque a veces funciona mejor que las personas. Nunca le he ocupado la verdad, pero sí la he visto en redes sociales y me parece de cierta forma un poco usable y de otra forma que nos puede jugar en contra. Siento que de repente queremos como utilizar esas cosas para hacer a la vida más fácil, pero en verdad no nos está ayudando en nada. Es carente de un elemento que es esencial en la interacción humana que es el alma de lo que tú estás diciendo. Es posible que sí en algún momento muchas cosas pueda llegar a reemplazarnos. Quizás vamos a dejar un, no sé, la pura directiva nomás que sea la encargada de supervisar que esté funcionando y toda la mano de obra, claro, se dejaría de lado. Muchacha vecina.